¡Suscríbete al canal! Con esa barbita y esas alitas de malote de la vida Y esa armadura tan encantada y tan... ¡Pero no! ¡Te quería pegar, tío! ¡Vuelve, Corner! ¡No te vayas! ¡No te vayas a Portabaco! ¡Se fue a Portabaco y no volvió! Pero, tío, es que me va a la fastidia el altar que he hecho yo Bueno, a ver, Corner, preséntanos ¿Qué es esto? O sea, es que Corner me ha dicho Vamos a hacer una cosa muy troll para el episodio Y ha preparado esto y me ha traído aquí a un desierto muy raro Donde hay un poblado con gente random caminando por el... ¡Este está bailando encima de una tumba! ¡Mira, mira, míralo, míralo! ¡Tío! Claro, porque se ha muerto su enemigo mortal ¡Mira, mira! ¡Está tú feliz, loco! ¡What the fuck! ¡Tío! A ver... La verdad es que se mueven muy raros esta gente Pero míralo, Miguel Bibliotecario Yo creo que le han drogado algo, fíjate ¡Mira cómo se mueve! ¡What the fuck, tío! Pero, tío, hay un montón de gente aquí, ¿eh? ¡Está bien, mira! Mira, Miguel Bibliotecario se va a ir Se va a ir, se va a ir Tío, porque está demasiado loco Ya está, mira, se ha quedado vivo ahí Y si más, está recuperando vida ahora Vale, venga, vamos al lío A ver, vamos al lío Que no podemos aquí hacer cosas Entonces, Cornel, ¿esto qué? Explícanos, compañero Básicamente, esto es un ritual de invocación De elementales y demonios Chan, chan, chan Ah, pues te vamos a invocar a ti, entonces, dice Especialmente Vamos a invocar a un elemental de tierra Y después veremos a ver qué hacemos ¿Eso hace pupa? No ¡Ostras! Vamos a quitar los jueguecillos ¡Lul! Espera, voy a poner esto aquí ¡Cuidado, Cornel! ¡Que te matan! Nada, ya está Tío, sí, sí, sí ¡Qué guapo el ritual, loco! ¿Que va a salir ahora el bicho o qué? Ahora sale el bicho, sí El bicho que es una... Tampoco te creas tú Que es la del otro mundo, ¿sabes? Ten cuidado ¡Uff! Vale, vale, ¿a dónde se va? ¡Compañero! ¡Cuidado! Tiene 100 de vida, creo Espérate, que no lo veo Vale, es que no lo ves Porque... Ahí, ahí, ahí delante ¡Ostras, cuidado! ¡Uff! ¡Uff! Ahí está, creo que le queda poca vida ya, ¿eh? ¡Cero! Vale, ahí está ¿Qué es esto, loco? Eh, dámelo 5 euros Toma, toma ¿Me aviento? Vale, con esto Hago cositas suculentas Vale, me espera que se me pase ¿Cómo qué? ¡Uh, uh! Coméntanos Como, por ejemplo Son cosas del Blood Magic Vale, del loco de la sangre Vale, vale, del loco de la sangre Para seguir avanzando Pues necesitaba estas cositas Y ahora vamos a invocar a otro Que será igual Pero yo me imagino que de color blanco ¿Este es del viento o algo así o qué? Este es de aire, sí ¿Lol? Y este nos va a llevar a Tunte, tío Prepara el agua, tío Prepara O no Sí, prepara el agua Porque básicamente El agua o el ala delta Que también está chetada Sí, mira Básicamente hay 6 tipos, ¿vale? Hay el de... Eh, a ver Espérate, mira Te digo Está el de fuego O sea, perdón Sí, el de aire El de fuego El de agua El de tierra El de sombras Y el sagrado ¿Vale? Y el sagrado tipita de ser... ¿Y esto? Esto es otra cosa que ha hecho tú, ¿no? ¿O no? O esto estaba aquí antes Sí, sí, sí Vale, vale, vale Vamos a hacer este entonces Venga Bicho, bicho Y ahora, lo que te iba a explicar Cada uno Tiene efectos diferentes Por ejemplo El de tierra Simplemente nos ponía slow O sea Lo de que vas más lento Este Te tira por los aires ¿Qué te parece? LOL Pero solo ¿Solo traquea uno O nos traquea los dos? No lo sé Me imagino que a uno No lo sé No lo sé ¿Cómo va esto? Cha, 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 cha Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué bicho saldrá ahora, compañero? Viene a por mí Viene a por mí ¡Ostras! ¡Uh! Así voló Y voló por la mano Mira, mira Ostras, que se me ha bugeado De la de la de esta Si no la tengo en la mano Se me bugea ¿Vale? Ahí está ¡No! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado, tío! ¡Connor! ¡Connor, ayúdame! ¡Connor, estoy en tuto ahora mismo! He perdido mis cosas, tío Tío, me ha reventado Me ha quitado tres corazones y medio Así Creo que se me ha roto la armadura Incluso, eh, compañero Por fin estoy llegando A mi tumba La, la, la Oye, Connor ¿Eso qué te ha dado? Por curiosidad ¿Te ha dado algo, chico? ¿Te ha dado cacota? Tío, mi armadura está en la caca, tío Se me va a romper dentro de poco, eh Espérate, tío Espérate, espérate, espérate A ver si podemos hacer Es que Toma, de regalo, compañero Para que recuerdes este día Por siempre Y para siempre Shift B Vale, vamos a poner aquí La mochilita Vale, Connor ¿Vamos a matar más bichos? ¿O ya nos quedan bichos para matar? Compañero, que tengo ganas ahí de surrar Y de dar manda en la buena ¿Eh, señor? Pues, ahora mismo Yo no tengo más bichos Solamente tenía Solamente tenía estos dos Pero Puedo hacer más Pero bueno No lo sé Este que es tu sitio de De pruebas, ¿no? De cosas raras O sea, tú te vienes al pueblo aquí A experimentar con los aldeanos, ¿no? Sí, básicamente Será troll, tío Y luego dice ¿Por qué los mato? Claro, ¿para qué los voy a matar yo Si los quieres matar tú A todos, ¿verdad? No, no los mate Hola, Norberto el guardia Ey, qué alegría verte Sí, sí Sí, sí Tienes mucha alegría, compañero Mira, mira, mira Qué palizas gitana le estaban pegando Le han pegado una paliza A un zombi que había aquí, tío Mira lo que queda Pero, tío El corazón y carnes de zombi Estos aldeanos son guapos, tío Los míos son bobos, tío Es que no es que lo voy a enseñar O sea, mirad Mi poblado, tío La gente es boba O sea, a ver Vale, estoy aquí Voy a enseñar Qué ocurre en el poblado de Masi Que, por cierto Podéis decirme en los comentarios Qué nombre le pongo a mi poblado Vigiamasi Masiti El alcalde de aquí, quién soy Cómo son mis aldeanos Pues guay Tú qué eres El alcalde de allí Cómo son los aldeanos Pues bobo Tío Es que están quietos O sea, mirad Están aquí En el centro del pueblo Todos quietos Tal cual O sea, qué les pasa ¿Por qué no se mueven? Señores, que estáis durmiendo De pie En medio del poblado Aquí lo único que está de pie Es el guardia Que está dándole ahí Ostras Qué susto Es que además están durmiendo Están durmiendo Tienen los ojos cerrados No sé Esto es muy raro, tío Porque es que Están todos aquí O sea, aquí antes había un horno Hacer un tenderete o algo, tío Por lo menos para que se protejan No, yo creo que Puedo hacerles lo de la casa mía Establecer hogar Pero creo que tengo que decirles Que me sigan Y buscar una casa para cada uno ¿Sabes? Y juntar gente con gente Bueno, eso lo haremos en siguientes episodios Pero primero quiero saber El nombre de esta ciudad Porque tengo muchas cosas por hacer O sea, hay un creeper ahí en el tejado Y una araña Hostia, es una araña Es una araña de estas chetas, eh Pero cuántos mobs hay aquí, loco Espérate, espérate ¿Lol? Hay una araña ahí que echa como fuego, loco Espérate, eh Vale Ahí está Corna reventando la araña Cuidado No me pete No me pete a los cultivos, eh Ahí está No rompe bloques esto Vale, vale ¿Lo has matado ya? ¿Qué te ha tropeado, Corna? ¿Te ha tropeado algo especial? ¿Nada? Ah, está aquí Una... Tesoro común A ver A ver ¿Qué te sale? Una poción Dos pociones, loco Volando pa' casa Bueno, a ver Que empecé el episodio ahí en medio del desierto Y no enseñé El último episodio, el episodio número 4 Fue un directo de mi canal Que hicimos el domingo, señor Cornelius y yo Que luego también hicimos otro en su canal En el cual, pues, estuve haciendo varias cosas Acerca del tema de la casa Estuve haciendo, pues Un super túnel que me has tirado, loco Soul Frey ¿Eso qué es? ¿En serio te he tirado Soul Frey? No, tiene que poner... Me has tirado Soul Frey ¿Soul Frey? Sí ¿Qué es eso? Una poción de respiración bajo agua Pues no tengo Soul Frey Tal cual No sé, algo super raro Bueno, a ver En el directo que hice con Conor Estuve haciendo este túnel O este pasillo gigante Hacia el fondo Para empezar a hacer salas de los mods Y una sala de Lender Eye Una sala de Industrial Craft Otra del Town Craft y tal y cual Y se me ocurrió, pues Hacer el pasillo mejor Este diseño lo hizo Conor No me ayudó a hacerlo Conor Con piedra de cantera Con current stone Y luego Yo lo que hice fue Hundirlo nomás para adentro Para que tuviera más profundidad esto Porque estaba en plan El tronco Y justo al lado El ladrillo Y yo lo he hecho unos más para atrás Y queda todo mucho mejor Luego aquí al lado, vale Tenemos una pequeña sorpresita Que ya no va a ser sorpresa Y es que aquí tenemos Un cuadro de Wither Que tiene Una entrada secreta Hacia La sala suprema De cofres de Masi O sea, aquí Se me fue la olla O sea, la gente Allá en el directo de Manu Que hicimos en su canal De la serie Mod La gente se preguntaba ¿Y Masi dónde está? ¿Y dónde está Masi? Por cierto, Conor ¿Puedes ir a dormir? Que está haciendo de noche Y va a haber bichos Y cosas raras Please Vale, gracias Cornelio Ahí te he visto que te has pirado Y bueno, lo que estoy haciendo Fue picar, picar y picar O sea, se me fue la olla Un montón De hecho, si veis Es que llegué Hasta la parte de atrás De la montaña O sea, picando Yo cuando estaba llegando Al final dije Ostras Pedrín Que llego a la parte de atrás De la montaña Y es que Que hace un Creeper ahí Menos mal que tengo El Lucky Bow aquí a mano Tú Lucky Bow Venga, revienta al Creeper Venga, adiós Creeper Es que me lo debería usar El arco más a menudo Que es que está todo chetado Entonces ¿Qué vamos a hacer En lo que queda del episodio de hoy? Pues primero Os iba a explicar un poco Lo que he estado haciendo aquí Y luego voy a seguir Mejorando la casa ¿Vale? Simplemente no he estado trabajando más Podría haberlo hecho Porque no molaría en absoluto Que en un episodio No tuviera nada hecho de la casa Y en el siguiente Ya lo tenga todo ¿No? Sería un poco raro Por cierto, aquí hay un mob chungo Que no sé qué es Que está por aquí Porque es rojo A lo mejor está en una cueva o algo Está aquí abajo Vale, es un escorpión Hola señor escorpión Pírate Pírate mis dominios Ahí está Se murió Vale, esta espada está súper chetada Me la regaló Manu Y tiene botín 3 Y es que tengo ya un montón De calaveras Bueno De calaveras de esqueletos De cabezas de zombies De creeper Y de todo O sea, esta espada está muy bien Pero la cosa es que no se puede reparar Más que nada Por eso me la regaló el cachotrol Porque no podía hacer nada Vale, ahí arriba no hay nada Entonces Aquí Sala de cofres Tengo que traspasar Todo lo que tengo allá Hasta aquí ¿Vale? Lo voy a estar moviendo todo poco a poco Seguramente ponga Item Frames Y ponga Un icono de lo que es cada Porque si pongo carteles Pues tendré que acercarme Para ver lo que es Y luego esto de aquí Son barriles ¿Vale? Barriles que están bastante bien Porque me los recomendó Corner Corner, ¿qué hacen estos barriles? Explícanos aquí ¿Por qué son tan buenos? A los señores que estaban viendo aquí El vídeo Please Pues a ver Básicamente cada barril En vez de Poder meter varias cosas Puedes meter solo un ítem Pero de ese ítem Puedes meter 64 stacks Es decir, un stack de stacks Sí, un stack de stacks O sea, 64 de 64 Con un click izquierdo Saco un stack Y con el click derecho Meto un stack También si metes, yo que sé Cinco bloques sueltos Que te quedan Pues nos cuenta también Si lo haces agachado ¿Vale? Si cuando le das click Está, te agachas Solamente sacas uno En vez de un stack Ah, solo saco uno Es verdad Y si hago así Ah, no, lo pongo Vale, vale No puedo hacer shift y click derecho O sea, aquí tengo que hacer click derecho Sí Y si te cae un bloque suelto Que no complete el stack Pues pone 43 stacks de 64 Más 6 bloques sueltos Que quedan O sea, está bastante guay Porque si tenemos materiales abundantes O es lo que parece que vamos a tener Pues conocer un montón de barriles Pues queda guay Encima con la decoración No sé cómo lo veis Pero me está gustando Bastante, bastante la casa Seguramente ya Para el siguiente episodio Pues tenga todo el suelo terminado Haya traspasado todos los cofres Que simplemente es echarle tiempo ¿Vale? Al final por aquí a la izquierda Formé el Hay un zombie por ahí, tío Formé el Coke Oven Porque necesitaba carbón de este ¿Vale? Y como no tenía donde montarlo Pues mira, lo monto aquí mismo Y así eso, luego lo quito ¿Dónde hay un maldito zombie por aquí? Que lo estoy escuchando Se tiene que estar en una cueva O en algún sitio de estos random Es que lo que no me gusta de esta montaña Es que hay un montón de cuevas por ahí Entonces Hay mobs En todos lados Y hay que tapar más que poner Es súper Extraño esto Pero bueno, me mola bastante la casa Planes que tengo de construcción A lo mejor está ahí arriba No lo sé Este pasillo va a ser el pisillo O sea, el pasillo principal Aquí delante ¿Vale? Voy a hacer una escalera grande Hacia arriba Y luego vamos a abrir Hacia la izquierda Y hacia la derecha En plan mansión antigua ¿Vale? Voy a decorar todo lo que sea La parte frontal de la casa Va a ser una mansión incrustada Por así decirlo En la montaña Y luego detrás de la escalera Va a estar este pasillo Con las máquinas Y más atrás La zona secreta de los cofres Tengo que hacer Pues yo que sé Lo de experiencia Que lo tengo por aquí Sin montar Tengo esto sin montar De la experiencia Tengo que poner el coke oven Tengo que mover las máquinas Tengo que hacer un montón de cosas Entonces pues mira Ya me pondré a hacerlo En otro momento Pero bueno Que deciros Que estamos muy viciados Aquí a la serie de mods Queremos traer Esto de aquí Es Nyan Cat Loco ¿Qué es esto? Se puede conseguir algo Que es como Una pecera De Nyan Cat Con Lo estoy viendo aquí Del mod Del Mr. Cryfish Furniture mod Pero esto no No tiene crafteo posible ¿No? O sea Oh sí, sí, sí O con esto Ah, puedes hacer paneles De esto ¿Cómo conseguimos esto, loco? Yo quiero esto del Nyan Cat Esto puede ser muy guapo ¿Eh? Bueno Decime en los comentarios Primero, ¿vale? ¿Con quién queréis que esté En el siguiente episodio De la serie de mods Con Cornel Con Hippo Con Exi Con Apicelado Decime en los comentarios También el nombre Para el poblado Para la Masi City O como quieras llamarle Y luego también Sugerencias para decorar la casa ¿Sabéis que hay dos mods De decoración? Está este El Mr. Cryfish Furniture mod Que tenemos muchas cosas En plan Mesas Sillas Cómodas Yo que sé Lavabos Esto que es para los pájaros Tenemos teles Tenemos ordenadores Para el baño O sea Hay un montón de cosas Entonces pues Darme ideas Para ir haciendo cosillas Y tal y cual Vale Lo que vamos a ir haciendo ahora Va a ser centrarnos un poco En la sala de cofre ¿Por qué? Pues bueno Porque necesito Hacer el suelo Yo pensando En mi cabeza Si en esta serie Vas a conseguir Tantas y tantas cosas Y tantos materiales Va a llegar un momento En el que vas a necesitar Más cosas Entonces Más cosas para guardar O sea Me refiero a cofres Barriles y demás Y se me ocurrió Una alternativa O dos alternativas Mejor dicho Una Poner cofres en el suelo Intentar incrustarlos Intentar meterlos En la decoración De tal forma Que queden guay O Intentar hacer Una capa exactamente igual Abajo Es decir Otra planta No sé Cona ¿Tú cómo lo verías mejor? ¿Otra planta O meter cofres en el suelo? ¿Tú qué sabes de decoración? ¿Meter cofres en el suelo? O sea Si En vez de O sea En el suelo De la habitación Poner cofres Ah No, 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 no Eso No te motiva, ¿no? A mí no me gusta eso, tío Entonces Lo que debería hacer Es otra planta Exactamente igual Abajo, ¿no? Y tengo la misma planta Pero repetida Sí En verdad No es mala idea Lo único que, claro Tendría que hacer Pero de todas maneras Con estos cofres Ahora mismo Ya va bastante bien, ¿eh? Sí, sí No, yo digo Si en un futuro Tuviera que ampliar Pues hago otra planta Abajo exactamente igual Y listo que listo O sea No me tengo que complicar Sí, 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 claro Y encima No solo esto Sino con la sala de cofres Aquí abajo Luego aquí fuera, ¿vale? Puedo hacer zonas de cultivos Tengo agua Y aquí arriba, tío Puedo dedicarme a Quitar todos los árboles Que hay por aquí Tío, hay un creeper Fuera, creeper Puedo quitar todos los árboles Que hay aquí Y es donde puedo Tener todas las granjas Todo Un pequeño parquecito Por así decirlo Y aquí en el frente Tenía pensado Hacer un jardín Y meter las cosas esas Como Matorrales Los jardines de estos ¿Cómo se llaman los jardines? Que usan las mansiones ¿Ah? Que son en plan Con laberinto Y cosas esas Tienen un nombre Jardines No jardín veneciano O algo así O No sé cómo se llama Exactamente Pero bueno Estilo francés Estilo mansión francesa Así con Con matojos Y fuentes Y cosas de esas Puedo hacer un jardín Así en plan Señorial Yo creo que quedaría Bastante, bastante Chachi Luego aquí La decoración del suelo Pues va a ser prácticamente Con madera O sea Me he dedicado a pillar Piedra esta de cantera Un montonazo Por todos lados Tengo piedra de cantera De sobra Creo que aquí En la mochila Tengo un montón También tengo Los slabs estos Tío Es que Podríamos ir Y ponérselos A Everon Tío Vamos a la casa de Everon Vamos a la casa de Everon A lo mejor está Tío Y los podemos trolear Venga, venga, venga Me la juego Me la juego Vamos a casa de Everon Vamos a casa de Everon Vale, tengo aquí El warbook Vale, que me lo hice El otro día Lo tenía hecho Desde el otro día Pero no tenía Las páginas Con una página Con una hoja Y una enderpearl ¿Está por ahí? ¿O no? Hombre, está reconectado Yo no lo veo No, creo que no está A lo mejor lo ve A lo mejor no lo ve O sea Estaremos atentos Si pone algo Lo pondré por Twitter O pondré una foto No sé A lo mejor pondré en plan What the fuck ¿Qué es esto? O algo así Vamos a ponerse Esta es la casa de Everon ¿No? Si no me equivoco Vale, ¿dónde le podemos poner esto? A lo mejor están en nether Tío, ¿eh? Se lo ponemos aquí abajo Mira, se lo voy a poner Aquí Mira, aquí Vamos a ponerle aquí Los bloques de diamantes Con estos bloques Troleamos el otro día A Sweetie Y a Exi en el directo También se lo intenta hacer a mano Pero es que a Manu Ya no pica, ¿sabes? Métete al nether Conar A ver si está Métete, métete A lo mejor está por ahí No creo que esté ¿Tú crees? No sé O sea Se ha pirado Ha entrado al server Si no está en la casa ¿Dónde puede estarse, eh? Y creo que él no tenía Teleport para ningún lado A lo mejor si anda por ahí cerca, eh Hmm Yo por aquí no lo veo Por cierto Estamos aquí en la zona cero Yo tenía mi casa antes ahí Pero esta casa de aquí No sé de quién es O sea Esta casa de quién es Esa es mi gran pregunta Tengo una duda sintencial O sea No sé quién es Decime los cometeros también, por favor ¿No lo ves? ¿Cuál? ¿Qué casa es? Everon ¿Dónde estás? La que está Donde estaba la tuya O sea Aquí al lado Que también es de madera oscura Eso era de Ari Pero se mudó de aquí Está por el lobby Ah, vale, vale Ah, vale Ah, lol Ah, lol Vale, pues no está en la casa A lo mejor lo vuelve y dice Lol o algo así ¿Sabes? Se va a quedar todo rayado Vale, pues nos volvemos a casa Mira Tengo también un TP a la casa Mira el maldito corner Tío Mira todo lo que tiene Mira esto Si es que se matan solo Mira las máquinas Mira todo esto Mira la mesa de encantamiento Mira los barriles con corazones Los tiene todos, ¿eh? Necesito tinte de tulipanes Ah, corner Tú tenías un bioma, ¿no? Donde estábamos antes Había un montón de tulipanes al lado, ¿no? ¿Te acuerdas? Tulipanes Sí, era un bioma lleno de flores Donde estábamos antes En el desierto, ¿te acuerdas? Era un bioma de flores Lo que tenías al lado Sí, sí, sí Pues mira, ahí tienes un bioma de eso Bueno, creo que al lado del Spawn también había Bueno, vamos a ir al chozo Y... Madre mía Estamos desvariando muchísimo con esta serie O sea, yo Más que nada me estoy dedicando ahora mismo a picar Es cierto que es un montón que no avanzo con los mods Y se nota Porque esto lo tengo desde hace un montón de semanas Pero bueno, ya iremos avanzando Y os digo que Tenéis más o menos dos episodios por semana A veces trabajo más A veces trabajo menos Y os digo que Vamos a ir por partes O sea, tengo también una duña en épica Para explorar en un episodio de esto No quiero hacerlo toda la vez O no quiero empezar a hacer muchas cosas Y luego no hacer nada Que es lo que nos ocurre siempre Eso tenía un nombre, tío O sea, era una palabra De... Que dijimos el otro día Que tú eras... Con la tú dijiste el otro día Yo es que con los mods Soy muy no sé qué Hago muchas cosas Pero no termino de hacerlas Yo qué sé Era una palabra, tío No me sale No me sale la palabra, tío Eh... Fuf No me sale la palabra Era un... Un término raro Que yo dije Sí, sí, es verdad Somos muy... No sé Me trabo yo solo, tío Cosas de la vida A ver, posibles decoraciones Para el suelo Yo tenía pensado Poner algo en plan Mezclar Eh... Esta madera Con a lo mejor Cobblestone O hacer Stombring No quiero hacer el suelo blanco Porque ya sí Si las paredes son blancas ¿Para qué quiero hacer el suelo blanco también? O sea, no se quedaría un poco aburrido Hacerlo de Stombring Hacerlo también de Cobblestone Con Glowstone Que la podemos decorar También podemos hacerla De otros materiales Con la Painting Machine Que es con lo que hemos hecho en los bloques Esos troles Podemos hacer muchas otras troleadas Si también tenéis el pato Hemos descargado Y se os ocurren Otras troleadas sanas ¿Vale? Otras troleadas sanas En plan Algo que no haga daño Algo que no sea Reventarle la casa a alguien O hacer que pierdan cosas ¿Vale? Por ejemplo Lo de los diamantes Que le hicimos a Sweetie O lo que hemos puesto a Everon ahora Pues... Son troleadas En plan Una broma ¿Sabes? No es nada No van a perder nada Ni... No sé ¿Sabes? Algo así sano Pues lo haremos O sea, tenemos también Tengo preparada La troleada del elefante O sea, ¿cómo es la troleada del elefante? Por cierto Ah, vale Está aquí el gol del lazo Pues cojo el elefante Lo saco Y empiezo a romper mi nada O algo así Pero en plan troll Suficiente para que se asusten ¿Sabes? Y no... La gente se cae en plan WTF Y la del minimasi también Muchas cosas O sea, todavía tengo que Que pensar Varias troleadas Así que, bueno Recuerdo que Abajo en la descripción Tenéis enlace A la tienda de juegos de G2A Juego de altísimo código Más y 3% de descuento Y también tenéis Los canales de todos Los participantes De la serie De la estúpida serie De mods Oye, señor Zombie Usted fuera de mi casa Mira Otra cabeza de zombie Venga Usted me da una cabeza también No, este me da Solo canes zombie Era un zombie cacoso Así como Bueno, platonitos Yo creo que vamos a ir despidiendo Este episodio número 5 Por aquí Podéis dejar un likecito Si queréis más serie de mods Que sé que os mola un montón De hecho, el directo pasado Tuvo 7000 likes Así que, verdad Muchísimas gracias a todos De verdad Espero que te hagan muchísimo A buena hora más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra, platonitos Adiós 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 Adiós